Podero, poderoso Eres grande y fuerte Eres el Dios viviente Ven danzalo, gózalo Que Cristo es la vida Él es la alegría Ven danzalo, gózalo Que Cristo es la vida Él es la alegría Yo quiero amarte, adorarte Cantar salmos tu nombre Eres loca viviente Yo quiero amarte, adorarte Cantar salmos tu nombre Eres loca viviente Podero, poderoso Podero, poderoso Eres grande y fuerte Eres el Dios viviente Podero, poderoso Eres grande y fuerte Eres el Dios viviente Ven danzalo, ven gózalo Que Cristo es la vida Él es la alegría Ven danzalo, gózalo Que Cristo es la vida Él es la alegría Si hay frontera, no hay barrera Eres alfa y omega El que da vida nueva El que da vida nueva Si hay frontera, no hay barrera Eres alfa y omega El que da vida nueva Ven danzalo, gózalo Que Cristo es la vida Él es la alegría Ven danzalo, gózalo Que Cristo es la vida Él es la alegría Podero, poderoso Podero, poderoso Podero, poderoso Podero, poderoso